¿Qué tal Fabulous? Saludos amigos de Shabore La mañana aquí en el Mega Car Wash el día de hoy Para poder apoyar a todos los damnificados en Japón Y no nos aguitamos Muchísimas gracias Fabulous a toda la poe Vienen los compas de Lambda Stateify Esta compa lo dejaron salir de la cárcel nomas por hoy Para lavar carros Pero no se aguita Muchísimas gracias Lambda Stateify por estar apoyando el día de hoy Nomás estamos muy contentos de estar aquí Con toda la gente latina Bellísima y ayudando lo que pueda Gracias por lo de bellísima, gracias Aquí está Megana Nuestra cojo, ¿qué quiere decir al público de su? No sé, quedando bien mojada No, gracias por todo su apoyo Es impresionante la respuesta que hemos tenido Y todo por nuestros hermanos de Japón Esta niña está aquí por 5 horas ¿Cómo te llamas amor mío? Diana ¿Por qué viniste a ayudar a lavar carros el día de hoy? Para ayudar a hacer una fundación para Japón Que linda la niña, es lo chido Que están enseñando a todos ellos La respuesta de que poder apoyar y ayudar a la gente que está bonificada El día de hoy también vino el hermano Lupillo Rivera con nosotros Que al rato va a cantar unas rolas carnalito Gracias por venir y traer a tus sobrinos y sobrinas Para que apoyaran el día de hoy No, pues el gusto es con nosotros estar con ustedes Aquí compartiendo todo este tiempo Muchísimas gracias también al director de promoción A todos los chavos de promoción desde la MEA Gracias ahí por organizar todo esto brother No, gracias a ti, fue una idea que todos nos pusimos a organizarlo en el último minuto Y gracias a Dios todo fue un éxito Ya, ya, mucho descanso para mí, mucho descanso A trabajar, a trabajar, a trabajar A lavar el bumper, a lavar el bumper No se crean Gracias amigos de Sue Y muchísimas gracias a MEA 175 De todos los radioescuchas lindísimos Que tienen un gran corazón Y yo siempre le he dicho Que los latinos Los latinos tienen El mejor corazón El corazón más grande Para ayudar a la gente Cuando más se le necesita Muchísimas gracias a la Cruz Roja Americana Que el día de hoy se hicieron presente Con mis amigados El día de hoy Que me lo bendiga Y saben que los latinos son la solución Y no hay problema en este gran país Y a conquistar el mundo, right? Si Chau Gracias Es el momento de retornar Las experiencias se de contar Artesanía se de llevar Retablos y mates de Uchuray Ay Ayacucho Tierra donde ayer han sido muchos Ay Ayacucho Siguen cantando Siguen bailando Ay Ayacucho Tierra donde ayer han sido muchos Ay Ayacucho Siguen cantando Siguen bailando Ya Ay Ayacucho Lo que hizo Pulido Esca Y Montaje Quedito Me Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.